¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Yo me retiro porque esto no tiene futuro Joder, a ver qué coño le digo yo esta vez al jefe Yo estoy muy satisfecho con Navatamanda Y sobre todo con el Spamongal ¿No ves qué cara de felicidad que tengo? No para de sonreír nunca ¡Comprenla! Bye now Tronca, tronca, dímelo A que te guste un montón ¿Qué coño me va a sentir esa? ¡Pues claro que no! Oh, siento haberlo dicho entonces Y es que con esa pinta de puta ¿Qué coño le quieres gustar? Ay, sosquerosa, ya te molaría ya Ay, barona Pues yo me he metido este centro por el culo Y el agotito ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!